hola hola mis amores bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis espero que se encuentren muy bien el día de hoy bueno y les quiero compartir este pequeñito especial que encontré en la tienda de burger king que es nada más y nada menos mis chicas que vamos a poder comer por un centavo en esta tienda si así como le escuchan mis chicas vamos a poder comer por un centavo y bueno espero que este vídeo les sirva espero que pues ustedes puedan aprovechar este pequeñito especial que les voy a compartir así que bueno pónganse cómodas y vamos a comenzar con el vídeo bueno mis amores lo primero que vamos a hacer es que vamos a descargar la aplicación de burger king aquí como yo tengo un iphone este yo me voy a lo que es app stores y pongo en la parte superior las aplicaciones que quiero descargarme y bueno aquí me aparece burger king voy a poner en obtener y luego este la voy a descargar a mi teléfono celular esto es algo muy fácil y bueno esto lo pueden hacer en con todas sus aplicaciones las aplicaciones que ustedes necesiten para su teléfono celular y vota check out fifty one frazier y word lo que sea dependiendo el teléfono que tengan una vez que la aplicación ya se ha descargado en su teléfono celular vamos a proceder a registrarnos en este lo que es esta aplicación aquí nos aparecen todos los cupones que tienen y pues es lo que vamos a estar utilizando utilizando para agarrar nuestra hamburguesa sándwich de un centavo mis chicas como lo escuchan de un centavo entonces bueno lo que vamos a hacer es que para poder obtener cualquiera de estos cupones que están aquí siempre nos va a pedir que nos registremos en lo que es la la página o nos registremos a lo que es la tienda en este caso va a ser el restaurante burger king así que bueno yo siempre estoy revisando esta clase de de cupones mis chicas para comer barato pero bueno este siempre lo hago mediante lo que es a facebook porque si es que pongo mi correo electrónico y una clave siempre me olvido las claves así que pues para mí así es más fácil ok ahora bien este para poder nosotros a reclamar lo que va a ser o comprar lo que va a ser esta sándwich de un centavo una vez que ya nos hayamos registrado como les mostré aparecen todos los cupones que tenemos en la aplicación el primero que ustedes ven aquí es el que vamos a estar seleccionando que es el cuponcito de un centavo para el sánduche pues bien va a ser súper fácil mis chicas lo único que tenemos que hacer es seleccionar el primer cupón que vemos aquí y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la compra este mediante nuestro teléfono celular y lo vamos a recoger en la tienda es lo mismo que si ustedes estuviesen comprando algo para walmart target o lo que sea y lo pagan por aquí por su teléfono y lo retiran en la tienda es básicamente lo mismo entonces este les voy a dar una sugerencia si ustedes quieren agarrar más de un sándwich pueden cargar o bajarse esta aplicación en diferentes teléfonos celulares este con diferentes correos electrónicos y pues básicamente depende de cuántos a cuántas aplicaciones ustedes puedan abrir cuántas aplicaciones ustedes puedan tener para que ustedes puedan este a agarrar esta hamburguesa o sándwich de un centavo y bueno mis chicas lo único que es a es ordenar en línea y retirar en la tienda o en el restaurante más cercano que ustedes tengan pues yo lo hice tres veces una del teléfono de mi esposo otra del teléfono de mi hijo y otra de mi celular así que pues como somos tres entonces pues tuvimos nuestros tres sándwiches por un centavo y bueno básicamente eso es todo mis chicas solamente les quería compartir este pequeño a esta pequeña ofertita que tenemos en burger king pues si es que ustedes quieren aprovecharla pueden hacerlo espero que les sirva espero que les guste no se olviden de regalarme un like a este vídeo si les gustó comparte este vídeo con otras personas para que más personas sean parte de esta familia de cupones gratis muchas gracias por sus likes muchas gracias por sus comentarios muchas gracias por ser parte de mi canal y conmigo serán mis chicas hasta la próxima besos bye